Empieza, Jones. Bueno, señores, yo voy a presentar un juego que se llama Pisa al Rado, ¿vale? Y el objetivo principal de esta sesión es trabajar la toma de decisión y los desplazamientos con el fin de establecer una relación entre nuestros actos y las consecuencias, ¿vale? Y también vamos a jugar un poco con la cooperación del compañero, ¿vale? En algunas variantes. Y ahora vamos a ponernos dos de pie y cada vez más vamos a poner una colita, ¿vale? Que era modo de compra. Vamos a ver, Tomás. A ver, ¿has fijado el 4 de junio ya para todos? No, pero lo voy a poner. Es que creo que es lunes, ¿no? El 4, sí. El 4 de junio ya para todos. El 4 de junio ya para todos. ¡Gracias! 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 Ahora con las manos también, ¿vale? También con el palma. ¡Viva la mano, Ángel! 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 ¡Aquí! 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 ¡Para allá! ¡Aquí para 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 allá! ¡Mira! ¡Aquí para allá! ¡Aquí para allá! ¡Aquí para allá! ¡Fuera! ¡Aquí para allá! ¡Fuera! 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 Julia, ¿tú eres el miércoles? Es que antes he dicho y tú no estabas... Es que antes he dicho, ¿Quién es el próximo día? Ah, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Pero tío, el puto Jair no vaya a castigar con un rey. Pero yo también. ¿Por qué a la vez tú peligrosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Oí! ¡Dip on! ¡Dip on! ¡Dip on! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!